Pero yo sí te digo y te aseguro que no vas a volver ahí, tranquilo, nunca más. Conversan, caminan unos pasos y nervioso, este señor entrega el dinero. Es el momento de la extorsión que se da a plena luz del día. Diariamente los choferes de este paradero de minivans pagan 100 soles de cupo para que los dejen trabajar tranquilos. Así operaban los diablos de la extorsión. En el centro de Lima cobraban cupos a comerciantes, choferes, dueños de barberías y más. El cabecilla enviaba órdenes desde el penal Castro Castro en el ranqueado delincuente llamado Ricardo Abrán Zúñiga Quintana, alias Cholo Abrán, quien pertenecía a la peligrosa banda Los Destructores. Esta vez, junto a sus dos hijos, se adueñaron de toda la zona comercial entre Grau y Paruro para extorsionar a los dueños de diversos negocios. Esta es la avenida Nicolás de Piérola con el Girón Paruro en el centro de Lima. Desde hace dos meses, los comerciantes de esta zona vienen siendo extorsionados. Una mafia les cobra 10 soles diarios y a las minivans 600 soles semanales. Y si no pagan, son amenazados de muerte. En esta zona comercial donde existen galerías, barberías, boticas, tiendas, reina la extorsión. Incluso un paradero de minivans que hace la ruta de Lima a Lurín paga 600 soles semanales de cupo extorsivo. Luego las exigencias eran otras, 200 soles diarios, para dejarlos tranquilos. No teníamos los 200 soles, entonces tanto fue así, llegamos a pagar 100 soles diarios. Entre todos. Así es. Si no le pagábamos, mi vida estaba en peligro. Los choferes de este paradero ubicado en el Girón Paruro viven atemorizados por esta mafia de extorsionadores. Esta es la voz de Cozin Yair Sebastián Grados, de 29 años, alias El Diablo. Un sujeto que desde el penal de Lurigancho venía haciendo llamadas extorsivas a sus víctimas. Hemos quedado así, 10 soles diarios. Mejor, ¿sabes qué? A la firme. Por su seguridad mejor váyate de ahí. Mañana mismo empiezo a hacer todos los casos ahí. Tú me ves a mí como qué, como pastelero tan c*** tú, ¿no? Incluso conoce la casa de algunos conductores que los tiene ya enreglado. Entonces, es por ello que, ¿no? Para que nos deje trabajar, estábamos pagando, ¿no? Hace dos meses. En caso de que nosotros no cumplíamos, que nos iban a destrozar los carros, que nos retiráramos. Este es el Girón Paruro. Aquí se ve a uno de los trabajadores del paradero. Pero preste atención a este sujeto de polera negra, quien llega en una motocicleta. Identificado como Germán Alexis Arias Chosec, de 18 años. Tiene la función de cobrar los grupos extorsivos. Se acerca a la víctima. Conversan unos minutos. Luego le indica que vayan metros más allá. Allí el señor le entrega 50 soles. Otro día y la escena es la misma. En el paradero, se ve a un chofer que cuenta el dinero y se lo entrega a este sujeto que realiza el cobro de cupo. Era un menor de solo 17 años. Además, intervinieron a Germán Alexis Arias Chosec, quien tiene antecedentes por falsificación de documentos, tarjetas clonadas, robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. ¿Cuántos lugares comerciales tienes a cargo tú para cobrar? Hasta incluso tenían lotizado. Cada uno ya sabía a dónde atacar, ¿no? Ah, no, esta zona va a atacar al grupo de ferreteros. Esta zona va a atacar al grupo de transporte público. Nos focalizamos al cercado de Lima, al centro de Lima, a la zona de Grau, con Paruro. Y ahí vamos a encontrar una manifestación de comercios, de movimientos, de personas, de movimiento económico grande y esto es donde, por eso, estos delincuentes han orientado esa zona para focalizarse, penetrar, causar miedo a los diversos comerciales. ¿Para qué? Para que diario, semanal, vayan una moto y cobren un cupo extorsivo. En su celular, los videos extorsivos eran la prueba de su accionar criminal. Incluso tenía un grupo de WhatsApp llamado Grau, donde había incluido a aproximadamente 60 personas que eran sus víctimas, quienes le enviaban el comprobante de los pagos realizados. Ya estamos jueves, ya, y ni la mitad ha dejado lo que hemos quedado para esta semana. Germán Arias Chosec confesó que todo el dinero recaudado lo depositaba a Ricardo Zúñiga Mendoza, de 30 años, alias Chinón. Tiene dos requisitorias y antecedentes por tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y robo agravado. Involucrado también en el asesinato de un dirigente de construcción civil en el Callao. En varios robos bajo la modalidad del raqueteo y el cobro de cupos en obras de construcción. Chinón es hijo de Ricardo Abrán Zúñiga Quintana, de 49 años, alias Cholo Abrán, cabecilla de esta banda criminal de extorsionadores que operaba desde el penal Castro Castro. Desde allí coordinaba con sus hijos, daba las órdenes para amedrentar y cobrar cupos extorsivos a sus víctimas. Sentenciado a 15 años de prisión por el delito de extorsión. Estaría dominando toda esta extorsión a través de sus dos hijos. Conocido como Chinón Junior y Pajarito, a quienes conjuntamente con otros sujetos estarían cobrando. Y luego haciendo el depósito a ciertas cuentas que corresponden al manejo de Chinón o Cholo Abrán desde el penal de Castro Castro. El Cholo Abrán tiene un oscuro pasado criminal. Fue integrante de la temible banda Los Destructores, que causó terror en la década de los 90. Participaron en los más sonados asaltos a bancos y secuestros a empresarios. Según la policía, esta vez, Abrán junto a sus hijos continuaron con esa misma línea delictiva. Chinón era su lugar teniente. Coordinaba también con Cocín Yair Sebastián Grados, alias Diablo, que era el negociador. Su otro hijo, Miguel Zúñiga Mendoza, de 28 años, alias Pajarito, era encargado de captar a las víctimas. Hace unos meses salió del penal Castro Castro, donde estuvo recluido por el delito de homicidio. Agentes de la División de Secuestros y Extorsiones de la DIRINCRI llegaron hasta el penal Castro Castro y realizaron una requisa en la celda de Abrán Zúñiga Quintana. Aquí encontraron números telefónicos de diversas personas y empresas. En donde se han encontrado diversas anotaciones de cuentas bancarias, números de IAPES. También lo que nos llamó la atención es encontrar los números telefónicos de los agraviados, en este caso del administrador de esta empresa de transporte que cubre la ruta Lima-Lurín, que infiere que este sujeto tenía el dominio de toda esta extorsión en esta zona. En su celda, el Cholo Abrán guarda la fotografía de Junior Zúñiga Mendoza, uno de sus hijos que fue asesinado en el 2020. El coronel Johnny Guamán señala que, tras esta requisa, se está viendo el traslado de Abrán Zúñiga Quintana a un centro penitenciario de mayor seguridad. Por otro lado, la Fiscalía le dio libertad a Germán Alexis Arias Chosec, según este documento, por estar en emergencia sanitaria aún vigente y por el riesgo de contagio masivo del COVID-19. Cuando este sujeto registra antecedentes por falsificación de documentos, por robo grabado, por tráfico ilícito de drogas, por tenencia ilegal de arma de fuego y asimismo alude de las restricciones por el COVID, cuando las restricciones del COVID han sido levantadas dos días antes de esa resolución. O sea, parece indicar que a esta Fiscalía no le gusta trabajar los fines de semana. La policía recomienda denunciar si es víctima de extorsión. Incluso lanzaron una campaña llamada Yo Reporto, Yo Denuncio. Por medio de un código QR puede acceder a videos sobre recomendaciones de qué hacer en estos casos. Las víctimas de esta banda criminal esperan que las autoridades vean este problema para que no sigan viviendo en medio del temor, pagando cupos extorsivos a sujetos que los amedrentan a diario. Las víctimas de esta banda criminal esperan que las autoridades vean este problema